Buenas tardes, soy técnico en un soporte vital básico en una zona rural. El día que me di cuenta que los técnicos teníamos un valor fundamental en la seguridad clínica del paciente fue en el año 2004 en un accidente de dos vehículos con ciudadanos rusos, con nombres y apellidos en ruso, con familias que hablaban ruso y con el pequeño matiz de que los dos pacientes estaban graves fueron trasladados a dos hospitales diferentes, a Reus de Tarragona, y las familias fueron detrás de la ambulancia que no correspondía. Con lo cual, cuando llegamos al hospital, las familias miraban a sus familiares y no eran sus maridos, sino que eran el amigo de. Ese día descubrí que teníamos que poner mucha atención a empezar a afiliar correctamente los pacientes. Otro día que consideré que los técnicos teníamos también mucho que aportar en seguridad clínica es cuando acudimos a un domicilio de un paciente anciano sin diagnóstico previo de Alzheimer ni de demencia que tenía una ensalada de pastillas de diferentes colores y modelos, que estaba hipotenso y nadie sabía qué medicación tomaba realmente. Ahí tenía medicaciones de diferentes marcas, misma sustancia, que las tomaba a gusto del consumidor. O sea, en el april de 20, bueno, era el april, otra marca, o sea, era muy entretenido y dijimos, bueno, algo tenemos que poder aportar. Desde la Sociedad de Medicina de Emergencias, en la sección de técnicos, trabajamos en equipo con todas las ramas, con enfermería y con medicina, para el desarrollo de la profesión y de la especialidad, tanto de medicina como de enfermería. Y cuando trabajamos en accidentes, trabajamos codo con codo con ellos. Nosotros no funcionamos de forma descoordinada, sino que cuando un soporte vital básico interacciona con un soporte vital avanzado, interacciona de forma ordenada. Un problema que en mi zona, yo soy Susana y mis compañeras que están por ahí arriba, nos conocemos y transmito la información porque nos conocemos, pero cuando coincido en otros territorios o con otros equipos, la forma de transferir la información no la tenemos protocolizada, no está realizada de forma arreglada y genera problemas de comunicación. Primer problema porque somos técnicos y segundo problema porque a veces lo que nosotros consideramos importante no es lo que necesita saber en ese momento el equipo asistencial. Los avisos, en ocasiones, cuando el centro coordinador nos pasa información, cada uno se imagina lo que quiere. Imagínense un sangrado por el oído, paciente en vía pública sangrado por el oído. Uno puede pensar que se ha metido un bastoncito en la oreja y se ha hecho daño o la realidad que era un precipitado de un tercer piso. El paciente sangraba por el oído, pero el matiz adicional de se ha tirado de un tercer piso aporta información. Esa información, el 80% de las ocasiones, la aporta el soporte vital básico porque en España, excepto en la Comunidad de Murcia, casi todas las unidades, el mayor número de unidades son soportes vitales básicos conformados por dos test, dos técnicos en emergencias sanitarias. La comunicación de los soportes vitales básicos se realiza con diferentes entidades. La primera de ellas, con nuestros compañeros del centro coordinador. Ellos nos dicen que nosotros somos sus ojos en la calle y tenemos que aportar información a nuestra sala de una forma arreglada que les dé una composición del lugar sin estar. No solamente riesgos físicos, sino situación del paciente para la activación de otros recursos. Cuando solicitamos un transporte o pedimos un recurso de soporte vital avanzado, cuando trabajo en una zona rural, que la isocrona de mi soporte vital avanzado terrestre más cercano, con suerte, es de 35 minutos. Eso exige que yo pase información de calidad para que mis compañeros, cuando vengan, ya vengan a hacer cosas sobre la marcha, que no pierdan tiempo averiguando qué sucede. Para ello necesito tener un sistema de transferencia de información estructurada. También trabajamos con las áreas básicas de salud, los consultorios. En mi zona todavía quedan consultorios rurales, que por isocrona están muy lejos del hospital y que asumen urgencias, urgencias vitales tiempo dependientes. Y que ellos hacen cosas que nos tienen que transferir al soporte vital básico, porque ya lo han medio estabilizado, y nosotros asumimos el traslado. Si no hay una comunicación fluida con el equipo que transfiere el paciente, se pierde información que nosotros no sabemos y que no vamos a poder transferir al centro hospitalario. En los traslados interhospitalarios, en ocasiones hay que trasladar un paciente del hospital de Reus a Barcelona o de Vinaroz a Tarragona, porque es de esa zona. Pero necesitamos que el hospital que nos lo cede nos pase la información del paciente y poder aportarla de forma correcta al hospital de destino. Bueno, este detalle lo aprendí con un paciente que tenía una ligera infección en el pulmón y se me paró en la ambulancia y no remontó. Y no se me va a olvidar nunca, o sea, yo ahora mismo veo nombre y apellidos del señor y dónde vivía en mi... O sea, no se me va a olvidar jamás. Pero la información es importante, toda, la que aporta todo el mundo. Entonces, me puse a pensar, entre comillas, dónde podíamos participar activamente los técnicos en la seguridad clínica del paciente. Y el primer punto fundamental era en la identificación del paciente. ¿Se acuerdan de los rusos? Pues en muchas ocasiones nos pasa, y sobre todo los que trabajan en zonas de costa o con mucho turismo, que los pacientes tienen nombres impronunciables. Que cuando te lo dicen suena de una manera, escribes lo que puedes y luego cuando miras el pasaporte o el carnet de identidad del paciente, no se parece en nada. Sin contar los pacientes que no pueden responder. Que sí que es el ocupante del vehículo rojo matrícula de Alemania. Barón, entre 40 y 50, a ojo, coche matrícula de Alemania. Toda esa información el técnico la recoge y luego tiene que transferirla al hospital. En las dotaciones del soporte vital básico vamos dos técnicos y uno siempre se encarga de hacer el papeleo, la identificación del paciente. Si no hacemos la correcta identificación del paciente, el personal no puede trabajar porque no hay etiquetas para hacer analíticas, no hay códigos de barras para pasar e identificar en el ordenador del paciente. Todos aportamos en la seguridad del paciente, pero nosotros no nos veíamos como elementos de seguridad. ¿En qué puntos creemos que podemos trabajar duramente para aportar? En la comunicación e información, en la transferencia de pacientes, en las órdenes verbales. A veces el compañero médico te dice «Mira, necesito que por favor le pidas a la compañera de enfermería que me prepare X». Vale, como me despiste, el X, ella que está volviendo del helicóptero porque ha ido a por lo que sea, se pierde información. Entonces es fundamental que podamos transferir la información de forma correcta. Y luego con los familiares, porque los técnicos somos esos que cuando llegamos la familia te pregunta, te cuenta, pero cuando llegas al hospital y lo dejas, en el siguiente servicio esa familia te va a saltar. «Ay, nena», lo siento, allí nos dicen «Nena». «Ay, nena, ¿qué ha pasado con mi abuelo, con mi marido, con mi suegro?» Y te crea una situación en la que hay información que no vas a poder aportar, pero ellos quieren saber. Entonces, los puntos son en la comunicación y en la identificación del paciente fundamentalmente. También datos de interés, las alergias. Imagínense, ¿no les ha pasado nunca que un paciente con una laparotomía media dice que no está, que está estupendo, que no tiene ningún antecedente? ¿Antecedente es alguna cosa importante? No, nada. Le quitas la camiseta y esta cicatriz. «Ah, sí, me operaron de un cáncer de estómago hace seis años». Bien, pues a lo mejor eso es importante que nos lo cuente. Pacientes operados del corazón que tienen su cicatriz y no nos lo cuentan. El paciente que toma medicación y le preguntas «¿antecedentes, diabetes, hipertensión?» No, no, todo bien. Toma alguna medicación y te sacan un saco y tienes ahí todo, para la tensión, para el colesterol, para el azúcar, todo, un completo. Esa información la recoge el técnico y tiene que facilitarla a los equipos de emergencia. Las pertenencias, en ocasiones los objetos, como desvestimos, rompemos chaquetas, esas cosas, sobre la marcha, la ropa del paciente es importante. Es importante para él, pero también a veces en situaciones en las que ha habido un delito o una situación complicada. También es el técnico el que tiene que recoger y etiquetar adecuadamente esa ropa. Resulta que, investigando el famoso Evadur, que todos los compañeros de esta mañana han ido citando, descubrí que el 25% de los eventos adversos estaban relacionados con problemas de comunicación. Pero, claro, todos sabemos hablar y todos transmitimos información. ¿Cuál es el problema de ese problema de comunicación? Entonces, era la transferencia de información de forma estructurada. Entre los ítems que hay que tener en cuenta es que la información debería aportarse de forma estandarizada. Y ya la Organización Mundial de la Salud insistía en que todos los servicios de urgencias y emergencias tenían que realizar una transferencia de información estandarizada y estructurada no solo en los cambios de turno entre equipos, sino con los otros equipos de emergencia prehospitalarios que acuden a ellos. Es importante que la transferencia la realicemos siempre en espacios habilitados para ello. Que tengamos tranquilidad, que no haya cisco, que no haya jaleo, que no estés oyendo cómo pita la máquina de otro paciente, que puedas estar atento a la información que te están transmitiendo. Es importante que quien te escucha realmente te esté escuchando. Porque, lamentablemente, en ocasiones, quien te está escuchando está pensando en tengo al paciente del BOS4 que tiene una hipotensión severa, tengo al del 3 que me tiene que haber llegado ya la analítica, y tú estás pasando información y te sientes que estás hablando al infinito. Bueno, pues todos tenemos que aportar en trabajar en equipo, en que yo llego y con un paciente de un soporte vital básico, que aparentemente es una patología nivel 3, 4 o 5, pero que llego con un paciente con una gastroenteritis aguda que lleva con vómitos y diarrea, que parece que está deshidratado, con una tensión de 10, 6, pero con una frecuencia cardíaca de 108. Que sí, que no es nada de momento, pero yo necesito que quien reciba la información le eche un ojo, porque ese paciente comienza a tener algunas cosas que como técnicos no podemos más que orientar signos y síntomas, pero que medicina y enfermería pueden conectar y llegar a otras conclusiones. Es importante siempre que el paciente esté presente cuando realizamos la transferencia de información, porque él puede aportar información y confirmar lo que estamos diciendo. A veces se le pregunta al paciente, o sea, hacemos una transferencia, y alguna otra medicación más, y ahí se acuerda de repente, ¡ay, tomo unas hierbas de estas de la herboristería, que dicen que son buenísimas en yodo! Claro, son datos que aportan información. En el grupo de seguridad clínica de Aragón, en el 061 Aragón, hay un compañero, hay un grupo de trabajo muy majo, liderado por Xavier Brosset, en el cual plantearon adaptar el método de ideas que se había publicado en la revista Remy en el año 2013 a la transferencia de pacientes en prehospitalaria. Y al final, el método de ideas es la aplicación del sentido común estructurado, que es la identificación del paciente, el diagnóstico, lo que pensamos que pasa por lo que venimos en este momento de urgencias, el estado real, qué frecuencia respiratoria, qué notamos frecuencia cardíaca, qué objetivamos del paciente, signos y síntomas, y signos y síntomas de preocupación, qué hemos hecho, actuaciones, imagínense, en un accidente de tráfico, vale, alta energía, el procedimiento dice, collarín, colchón de vacío, vale, lo hemos hecho, pues lo hemos hecho, y lo transferimos, informamos, que aparte de que se vea, pero que se ha hecho, control de hemorragias, lo que hacemos tiene que explicarse, y los signos de alarma, lo que nos preocupa de ese paciente, mira, dice que es un malestar general, pero ella lo explica como un dolorcico aquí, que ella no lo damos importancia, que cuando le preguntas, se eleva, te dice que es un 2, pero está pálida, esta frecuencia cardíaca 110, tiene una tensión de 9,4, entonces, lo que nos preocupa de ese paciente, y luego intentar confirmar, que el receptor, ha recibido toda la información, todo esto, son cosas que a los técnicos, nos preocupa, y en lo que podemos participar, qué problemas nos encontramos, es frustrante, cuando voy a otros hospitales, que no son el de referencia, con el que trabajo habitualmente, y llego, hola, buenos días, porque además yo soy así, de las de que entra saltando casi casi, traigo un paciente, fulanito, de tantos años, lo hemos recogido en tal sitio, y tiene tales signos y síntomas, ah, sí, sí, ahora mismo voy, disculpa, necesito que me recibas, tengo un paciente, que, si vengo con ilusión, y apasionada, es que, seguramente no es una banalidad, que necesita llegar al hospital, si vengo relajada, hola, buenos días, mira, ahora cuando puedas, tenemos un paciente, la recepción del paciente, es importante, hace dos guardias, tres guardias, me ha pasado, que a una compañera, de un soporte vital avanzado, de un BIR, con un paciente cardiópata, portador de cinco extens, puestos, hacía tres semanas, que empieza con un cuadro de dolor torácico, palidez, sudoración, y se sospecha, y fiebre, un síndrome de Dressler, cuando llegamos al hospital, quien nos recibió, se giró, pero tal cual lo describo, se giró, y dejó a mi médico del BIR, con la palabra en la boca, esto no puede pasar, en la transferencia de pacientes, y lamentablemente, por un problema de comunicación, nos pasa, ¿cómo lo solucionamos? Los técnicos, podemos solucionarlo, escribiendo, en Cataluña, tenemos estos partes, que tienen muchos ítems, que tenemos que llenar, y con esta información, ya aportamos constantes, la evolución, más o menos, y luego tenemos la cara B, en la cual puedes redactar a mano, aportar información manuscrita, porque si no está escrito, no está hecho, y es la única herramienta, que tenemos, para que si alguien coge nuestro folio, luego le eche un vistazo, y diga, ah mira, pues ya la tensión había bajado, no sé, un trayecto, Duesa y Wreus, son 40 minutos, corriendo, o sea, en ambulancia bien, pues esos 40 minutos, las constantes del paciente, varían, y eso da información, al equipo que me lo recibe, entonces, la importancia, de que todo esté registrado, algunas cosas, han comenzado a cambiar, y a nivel de paciente traumático, muchas comunidades, ya han desarrollado, protocolos de transferencia, de paciente traumático, y ya se me acaba el tiempo, entonces bueno, desde el grupo de trabajo, de la doctora Jiménez, los técnicos, también intentamos aportar, que la transferencia segura, de los pacientes, por parte de los soportes vitales básicos, es fundamental, a todos los equipos, a los equipos hospitalarios, y a los de asistencia prehospitalaria, que nos reciben, bueno, ya está, muchas gracias ya. Lo que os hablaré, básicamente, es que no es seguro, actualmente, el acceso venoso central, sin ecoguía, es seguro, el acceso venoso central, con ecografía, y esto es, básicamente, en lo que me centraré, por extensión, podríamos aplicarlo, a cualquier otro procedimiento, aunque la recomendación, es bastante más débil, porque no hay tanta evidencia científica, y finalmente, que obviamente, tiene sus implicaciones, el uso de ecografía, en base a recursos, y entrenamiento. Todo empezó, cuando nuestro coordinador de grupo, nos envió esta pregunta, que si, preferíamos, la técnica, por referencias anatómicas, o la ecoguía, y, en base a varias situaciones, selectiva, urgente, si se asociaba con menos complicaciones, o más complicaciones, o eran las mismas, si era más rápida o no, o si era más eficiente o no, y intentaremos responder lo que respondimos. No os explicaré las indicaciones de la vía central, todo el mundo las conoce, que si, imposibilidad de tener accesos periféricos, administración masiva de fluidos, o fármacos irritantes, tóxicos, vasoactivos, nutrición parenteral, monitorizaciones, o dispositivos diversos. La cuestión es que todos esperamos habitualmente a palpar la carótida, apartar un poquito los dos bastos de la inserción del esternocleidio mastoideo, y creemos que a un centímetro aproximadamente de distancia entre lo que palpamos, encontraremos mágicamente la yugular, siempre y cuando todas las referencias sean las que tienen que ser, y, obviamente, lo que queremos es que la vena yugular esté libre, y no tenga trompos en su interior. Y desde hace años sabemos que la vena yugular, pues muchas veces no está donde debería de estar, y que realmente solo está en aproximadamente dos tercios de los casos, así que un tercio no está donde nos esperamos que debería estar. No solo hay variaciones de posición, sino también variaciones de tamaño. Así que, si aplicamos el sentido común y la lógica, pues parece razonable que si tenemos algo que nos permite ver, respecto a lo que no vemos, deberíamos aplicarlo, ¿cierto? ¿Quién de los dos querríais que os pusiera una valla central? Vale, no lo vamos a decir. Pero es que, no solo son las variantes anatómicas, sino que también, el hecho de ver si está trombosada la vena donde vamos a colocar nuestro catéter, o está libre, pues también tiene cierto interés antes de empezar el procedimiento. Ya lo podemos hacer en plano, fuera de plano, estas son las técnicas, pero la idea es que vemos el objetivo, lo que vamos a pinchar, la vena, vemos la aguja, incluso la punta de la aguja, la punta de la aguja, y veremos la guía cuando entre. Por tanto, lo vemos todo. Y desde, si vamos pensando un poco en qué pacientes nos puede servir ver más nuestro, lo que estamos haciendo, pues obviamente pacientes con coagulopatía, ventilación mecánica, pacientes que están sentados, que no los podemos estirar por situación de gravedad, obesos, trombóticos, hipoblémicos, que colapsan las venas y es más difícil canalizar, y obviamente todas las variaciones anatómicas que hemos mencionado. ¿Qué dice la bibliografía al respecto de este sentido común que deberíamos aplicar? Pues ya en el año 2002, hace 16 años, se revisó toda la bibliografía que existía al respecto, y se publicaron las guías del uso de la ecografía, colocando los catéteres centrales. 2002. Explicaba estas situaciones que eran cuando más complicaciones suele haber, esto provoca más situación de errores, y estos errores podían ser ya sea canalizando la vena yugular interna, donde el uso de la ecografía permitía una reducción del riesgo de complicaciones, de fallo en el intento de canalizarla, y por tanto con la ultrasonografía nos permitía canalizar más fácil y más rápido, no solo en la vena yugular interna, también en la subclavia, y una vía clásica que todo el mundo asume que es muy segura, como es la vena femoral. También aquí disminuía las complicaciones, y mejoraba el acceso a la ultrasonografía. 2002. En el 2003, New England sacaba un recordatorio de las complicaciones hábiles, ya sea por punción accidental o las complicaciones directamente mecánicas por la técnica de punción, obviamente el neumotórax en la femoral no aplica, y siempre, si vas revisando la bibliografía, se sitúa en torno al 20% en los mejores de los casos, incluso el 30% de los casos. Es decir, que todas estas complicaciones son prevenibles. Un 30% de las complicaciones asociadas típicamente con la canalización de accesos centrales son prevenibles y, por tanto, evitables. En el año 2006 se comparaba tiempo de acceso, eficacia o éxito de la colocación, las ya clásicas complicaciones de la colocación de la vía central y el número de intentos. En todos los casos, la P era significativa a favor del uso de la ultrasonografía. Estamos hablando del año 2006. Estamos en el 2018. Las primeras guías, la primera revisión sistemática y la última en el 2015 nos recuerdan que las complicaciones son esto, en torno al 20-30%, depende de las series, y que, usando la ecografía para colocación de la vía central, nos permite menos tasas de complicaciones y punciones accidentales y un mayor éxito en la punción con un solo intento. No hace falta pinchar tantas veces a los pacientes. La técnica ecogueada, por tanto, concluyen los autores que ofrece mayor seguridad y calidad asistencial. Sin embargo, no hay datos que comparen la alta experiencia en punciones. Y este punto, si queréis, lo dejamos para las preguntas después. Es decir, que la gente que aprendieron en su momento sin ecografía pinchan bastante bien sin ecografía. Y quizá es más para los que empiezan a canalizar arterias. Ahí venas, perdón. Si empiezas a revisar la bibliografía, os podría cansar de artículos bibliográficos. Desde el año 77, que se publicó el primer artículo, que está indexado. A raíz de ahí, han ido exponencialmente la aparición de artículos en los últimos años, en torno a los 1.300 anuales. Todos hablando de los procedimientos ultrasonoguiados, es decir, ecoguiados. Hablamos de vías centrales. Pero expongo este caso un momentito. Un día cualquiera, 7 de la mañana, 23 horas de guardia sin descanso. Aparece en presente que con antecedentes de POC, con una disnea muy severa, con gran trabajo respiratorio, más que con hipofonesis, con afonesis bilateral. No se le escuchaba absolutamente nada. El médico que lo atendía empieza a ponerle tratamiento broncodilatador porque cree que eso le va a mejorar. Consigue realizar esta radiografía de tórax y decide hacer una punción, evacuación, para mejorar su disnea. Lo intenta, funciona, sale aire. El paciente empeora, se le repite la radiografía y es esta. Es decir, estaba al revés en el sistema. Así que lo que se lo cosenó es un neumotórax derecho y el derrame seguía en este lado. Así que el paciente acabó, obviamente, con dos tubos de drenaje en los dos lados. ¿Por qué os expongo este caso? Y hablando de accesos venosos. Sencillo. Porque lo que aplica para los accesos venosos, quizá también debería aplicar para cualquier otro procedimiento con una aguja en la mano. ¿Cierto? Claro, pero la ecografía tiene implicaciones. Básicamente en recursos y entrenamiento. Si queremos convencer a un gerente que nos compre un ecógrafo, tendremos que hablarle del trabajo de Calvert en el año 2003 para el National Health Institute y que consideró el coste de las complicaciones y los días de ingreso. En ese tiempo no consideró el coste de las demandas frente al coste del aparato, el fungible y la formación. Y en aquella época, insisto que hace bastantes años, cuando todavía los equipos eran bastante más caros que actualmente, consideró que el ahorro utilizando ecografía era de dos libras por paciente. Lo cual no es nada despreciable, sobre todo porque hoy en día los costes del aparato han caído radicalmente y el riesgo de complicaciones, días de ingreso, siguen exactamente igual. Así que probablemente si hacemos cálculos nuevos, esto mejoraría mucho más a favor del uso de la ecografía. Y respecto a la formación. Respecto a la formación, existe el trabajo de Miller del año 2002 que formaba a los médicos con dos horas de formación antes de poder realizar procedimientos ecoguiados. Pero como los datos son bastante heterogéneos, y si queréis también lo podemos dejar para la discusión después, he preferido presentaros unos datos de la formación de enfermería que vienen naives a este campo. Es decir, sin conocer ni técnicas de punción ni el uso de la ecografía. Y para eso, Alberto me ha dejado sus datos, se les forma con tres horas de interpretación y exploración de ellos mismos con ecografía, se les enseña la técnica de punción, y luego hacen una técnica autodidacta, ellos mismos van practicando con un modelo transparente inicialmente, y cuando ya llevan práctica suficiente, se lo enseñan a alguien más experto y pasan a un simulador opaco, en este caso es un trozo de Choppet, para poder seguir practicando antes de practicar sobre el paciente, antes de aplicar la técnica sobre el paciente. Y lo hacen para conseguir accesos venosos periféricos en extremidades complicadas, accesos vasculares arteriales, catéteres arteriales, o catéteres centrales de inserción periférica, las PIC, sobre todo en esos pacientes con hematoma, edema, editema, etc. Y los datos preliminares son estos. Siempre se avisa al equipo que se ha formado cuando se ha intentado un número entre tres y cinco veces la punción, y ha sido fallida, y en el primer intento, con la nueva técnica de la gente que se ha formado, unos 30 aproximadamente, se consigue la canalización de estas vías en el 96% de los casos, y en segundo intento de prácticamente el 100% de los casos, lo cual, si recordamos una de las indicaciones de acceso venoso central, quizás elimina cuando no consigamos un acceso venoso periférico, puesto que prácticamente lo consiguen siempre. Y antes de puncionar y utilizar esta técnica, definen que es un paciente con dificultad, con una punción vascular periférica difícil definida por estos criterios. Os he dicho que os hablaría de que el acceso venoso central sin ecografía no es seguro, que el acceso venoso central con ecografía sí que lo es, por extensión, los procedimientos invasivos también deberían ser más seguros con ecografía, aunque la evidencia es menor, y por tanto la recomendación es más débil que en los casos anteriores, y el uso de la ecografía con sus implicaciones de recursos y entrenamiento. Así que, en todas y cada uno de los ítems que nos preguntó nuestro coordinador, es obvio que estoy de acuerdo. Dice el refrenero español que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, pues si hacemos una pequeña traducción a nuestra manera, quizá debería decir, en la unidad de los procedimientos que se realizan a ciegas, el procedimiento coguiado es el que aporta máxima ventaja, seguridad y calidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si voy a cumplir las expectativas del que me ha presentado, pero se intentará. Os voy a contar una pequeña historia. En el año 1800, durante la epidemia del cólera, el doctor Lata pensó en administrar fluidos intravenosos. Lo que hizo fue coger un pequeño tubo metálico e introducir a través de las venas de los pacientes una solución formada por agua, bicarbonato y sales. Esa es la primera vez que utilizamos la terapia de fluidos en nuestros pacientes. Es la primera vez que se utilizó. Él comenta en una carta que se publicó en el Lancet que como no tenía antecedentes, pues no sabía muy bien cómo guiarse para hacerlo. Y para ello lo que hizo fue quedarse al lado de la cama del paciente, administrar pequeñas cantidades, una onza, y ver qué es lo que sucedía. Para alegría suya, observó como el paciente empezaba a cambiar la coloración de la piel, respiraba con mucha más tranquilidad, fijaba la mirada y él lo que dice es que iban desapareciendo esos signos de muerte que aparecen en la cara. Eso no me lo sé muy bien porque lo de la historia de la medicina no lo manejo. Bueno, el caso es que esa terapia la estamos utilizando desde entonces, ya hace más de 200 años, y la tenemos como una terapia que es segura, de hecho nos salva vidas, salva las vidas de nuestros pacientes que están críticos y en ese contexto pensamos que los beneficios que vamos a conseguir siempre son mucho mayores que los perjuicios. Lo que pasa es que muchos autores se empeñan en explicarnos que hay muchas partes que están oscuras y que desconocemos. Todas las intervenciones que realizamos con nuestros pacientes, aun haciéndolas con cuidado y haciéndolas en rango terapéutico, siempre pueden ocurrir que surja algún evento adverso. Bueno, y en esta situación, las guías NICE, en el año 2013, que posteriormente se revisaron hace poquito, en el 2017, hablan sobre la administración de fluidos en los pacientes adultos en el contexto hospitalario. Citan un informe realizado en el año 99 que alertaba del gran número de pacientes que fallecían en el entorno quirúrgico por la administración o bien de muchos fluidos o bien por administrarles pocos. De hecho, dice que uno de cada cinco pacientes que recibió a fluidos como tratamiento tendrá eventos adversos. Eventos adversos provocados porque no prescribimos de forma adecuada, porque a lo mejor el paciente no necesitaba fluidos, porque si los necesitaba lo hemos hecho tarde, porque a lo mejor hemos utilizado un volumen adecuado y además también porque damos órdenes que muchas veces no las escribimos correctamente y no se administra tal y como nosotros quisiéramos. En ese contexto, se cree que de todas estas situaciones, más de un 20% de los pacientes van a sufrir esos eventos que generarán más intervenciones, más morbilidad, más estancia hospitalaria y en algunos de ellos más mortalidad. Pues estos autores, de aquí, que no ven, vale, estos autores ante este escenario quisieron averiguar qué es lo que ocurría en su medio y lo que hicieron fue una pequeña encuesta entre los médicos que formaban parte de su servicio. En total eran 40 encuestados, no más, y quisieron saber qué hábitos de prescripción de fluidos tenían. Les preguntaron pues cosas como cuál es el agua corporal total y otras cosas como cuántos son los fluidos que requieren los pacientes de mantenimiento. Aquí solamente 8 supieron la respuesta y luego decidieron preguntar qué había en las bolsas que utilizamos y que colgamos de los palos de gotero y sorprendentemente ninguno de ellos sabía que contenía la solución de Harman. Él un poco penoso o un poco triste o un poco preocupante, como queráis decirlo, pero estas personas en lugar de ver un gran problema vieron un motivo de mejora y lo que hicieron fue empezar a educar a su personal, educarlos en la seguridad del manejo de los fluidos y hacer una guía sencilla, que dicen ellos, para ayudarnos a tomar las decisiones. Bueno, una guía que la podéis encontrar en internet y se descarga sin ningún problema. Lo que de todo esto se desprende es que tenemos que empezar a cambiar la cultura que tenemos hacia el manejo de los fluidos. Los fluidos son fármacos y como tal hay que prescribirlos, exactamente igual que hacemos con el resto de fármacos. Y que empezamos a... lo primero que hay que decidir es qué fármaco administro, qué tipo de fluido administro. Esta es la primera pregunta que nos lleva de calle. Nos lleva de calle porque sabemos que tenemos dos grandes familias de fluidos, los coloides y los cristaloides, con una cantidad de estudios que aportan muchísima información, a veces información que incluso en lugar de aclararnos cosas nos confunden más, los comparan entre ellos, comparan con el Ringer lactato, comparan cuáles son los que tienen más capacidad de expandir el plasma, luego dicen... comparan para saber cuáles generan más mortalidad, cuáles han precisado más terapia de reemplazo renal, todas estas cosas. Luego también aparecen una serie de alarmas de farmacovigilancia que ya aparecieron en el año 2013 sobre el uso del ES y que no lo recomendaron en el caso de los pacientes sépticos. A pesar de ello, se sigue administrando y incluso ahora mismo la Agencia Europea se está planteando la retirada del mercado por este hecho. Bueno, y con toda esta información que a pie de cama marea bastante y uno no sabe qué hacer, porque uno lo que necesita es administrar un fluido a su paciente que tenga los menos efectos adversos posibles y que se mantenga en el plasma en el espacio intravascular el más tiempo posible, pues, ¿qué podemos administrarles? Lo que quisiéramos no existe, ese fluido ideal no existe, pero afortunadamente no solamente sale en los estudios anteriores y muchos más que no he puesto, sino que también se hacen revisiones y se hacen revisiones desde un punto de vista más útiles, por lo menos para mí, para el clínico, revisiones que analizan estos estudios y que nos orientan a decidirnos. Entonces, en primer lugar, cuando tengamos que indicar un fluido, lo primero que tendremos que hacer es para qué lo queremos, por qué o cuál es la indicación que tiene y en función de eso decidirnos. Como estamos hablando del paciente crítico, lo que yo quiero es reponer el volumen intravascular, lo que utilizaré según todas las recomendaciones que hay ahora será un fluido, un cristaloide balanceado. A pesar de que estas son las recomendaciones, el fluido que más utilizamos en estos casos y con más frecuencia es el suero salino. Creo que una imagen vale más que mil palabras y con esta imagen se ve la cantidad de sal, de sodio, perdón, y de cloro que administramos en un litro de suero fisiológico. Creo que de fisiológico solamente tiene el nombre, ¿vale? Bueno, seguimos. Ya tenemos lo que vamos a utilizar. Y ahora que sabemos lo que tenemos que utilizar, ¿cómo lo administro? Pues en las guías de la sepsis lo tienen muy claro, 30 mililitros por kilo. Y eso lo decidieron a partir de un estudio de Rivers que vio que la terapia guiada por objetivos, que habían administrado 5 litros de fluido, mientras que los de la terapia estanda solamente 3, habían disminuido la mortalidad. Y de ahí sale esa cifra. Como de ahí sale esa cifra, aparecen autores que nos dicen estamos seguros de que tenemos que administrar esos 30 mililitros por kilo. Una cifra para todos los pacientes cuando realmente no tiene ninguna base científica. Podemos provocar sobrecarga de fluidos y esa sobrecarga de fluidos lo que va a hacer es todavía empeorar más la situación. Va a aumentar la coagulopatía, una serie de cosas que todavía nos van a empeorar más el pronóstico. Además, los pacientes son únicos, cada uno es diferente. No cuando somos jóvenes, pues a lo mejor reaccionamos mejor ante la enfermedad, pero cuando vamos siendo más mayores, nuestro riñón está más tocado, nuestro corazón también, y no podemos responder de la misma manera. Aparte de ella, según el peso, pues también la cantidad de líquido que necesitaríamos. Lo que está claro es que con todas estas cosas deberemos de intentar individualizar a cada paciente, darle lo que necesita. Y nos vemos en un dilema. Necesitamos saber qué fluido, qué cantidad le tengo que administrar para evitar una complicación, y es que haya poco volumen, y con lo cual nos reanimaremos al paciente, o que me pase y lo sobrecargue, que empeoraré la reanimación. Y para eso, ¿cómo lo hago? Pues volvemos a los bolos, a las pequeñas cantidades. Lo que nos recomiendan es administrar un bolo y ver qué es lo que sucede. ¿Pero qué es un bolo? Pues hay gente que lo ha preguntado. Yo creo que aquí cada uno pensará una cosa, ¿no?, de volumen, y el volumen de un bolo son 4 mililitros por kilo de peso, y deberemos de administrarlos en 10-15 minutos y repetirlo. Vale, ya sé cómo lo administro, pero a mí lo que me gustaría es ahora ver la curva de Frank Starling desde la perspectiva del fármaco. Y la perspectiva del fármaco es, yo doy una dosis, espero una respuesta, y lo que no quiero es llegar a una dosis tóxica. En ese caso, lo que hago es administrar esa cantidad, y si pudiera administrarla de forma reversible, es decir, sin dársela al paciente, pues sí que puedo. Sí que puedo porque le puedo elevar las piernas y entonces estoy administrándole 200 que ya tiene en su volumen circulante. Así, cada vez que vayamos administrándole el fluido, sabremos si ese paciente responde a esa administración o por el contrario ya está en la meseta y ya hemos llegado a la dosis tóxica y si continuamos, lo único que haremos es aumentar la sobrecarga. Y para ello, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que valorar si con cada vez que damos ese valor, ese volumen, perdón, conseguimos que aumente el índice cardíaco. Si aumenta por encima del 10%, pues estamos en línea y así debemos de continuar. Y para eso tenemos monitores de gasto cardíaco, no invasivos, con parches, con pequeños sensores en el dedo, que nos permiten tomar estos valores. También tenemos la ecografía, ¿de acuerdo? Podemos valorar la anatomía del corazón, el índice de la cava, que últimamente está en discusión, y el VTI. Todo esto en espontáneo. Podemos unir las cosas, utilizar los protocolos que tenemos para ver si hay sobrecarga de fluidos valorando las líneas B. y ahora lo que tenemos que hacer, aparte de administrar el líquido que necesita el paciente, lo que tendremos que hacer también es aprender a utilizar el monitor correctamente. Tenemos que administrar los fluidos en cada una de las fases del shock en función de lo que el paciente necesita. Nos plantearemos cuándo empezamos a administrar, cuándo tenemos que parar, porque va a ser más peligroso la sobrecarga de volumen, y nos guiaremos por esos parámetros dinámicos, hemodinámicos, que son el índice cardíaco. No sé si he aclarado algo o he liado más las cosas, pero bueno, lo cierto es que el manejo de los fluidos es bastante complejo, no hay ningún fluido ideal, pero la elección correcta sería un cristaloide balanceado y siempre hay que pensar en ellos como fármacos, ¿qué es lo que son? Las indicaciones que tienen y a la hora de tratamiento hacernos las cuatro preguntas, ¿cuándo empiezo? ¿cuándo paro? Y es en nuestro escenario, en UCI seguirán, en eliminar el líquido que sea excedente. Hemos, durante estos años, 200, ¿vale? desde el doctor Lata, nuestra profesión ha cambiado mucho, actualmente se están manejando drones para que llegue un desfibrilador en tiempo y también las ambulancias no tienen absolutamente nada que ver, son pequeños hospitales. Lo cierto es que, por ahora, ya no creo que a nadie le sirva quedarse al lado del paciente y ver lo que ocurre cuando administramos fluidos. Tenemos herramientas y tenemos que utilizarlas para tomar decisiones seguras y no se trata de ser ningún friki, ¿de acuerdo? Pero sí que hay que utilizarlas. Quería dar las gracias a la bibliografía que he utilizado y a unas páginas web que comparten la información, los estudios que realizan, tienen blog, todas las ponencias, incluso, pues, los congresos que hacen sobre fluidos, se pueden ver en línea y gracias a ellos porque me han ayudado aportándome información para presentar esta charla. Y gracias a vosotros por escucharme, claro. Gracias a la profesión por invitarme a hablar de un tema, un tema que me parece apasionante, pero que es un tema que es poco políticamente interesante para la gente. Nunca está en los congresos, no está en las charlas que doy en los hospitales, no está tampoco ni siquiera en la Sociedad Europea de Cardiología al cual pertenezco, porque es un tema que si las arritmias crean un poquito de reluctancia al clínico a la hora de escucharlas y los antiarrítmicos más a la hora de proarritmia es algo que generalmente produce casi deseos de huir. Pero a mí me parece un tema apasionante, apasionante y lo digo de verdad, apasionante, llevo años trabajando en este tema, el incluir en nuestro grupo de trabajo de arritmia a un farmacólogo de prestigio como es el profesor Tamargo me ha hecho conocer más y yo he preparado un decálogo para todos vosotros de lo que debe ser el manejo de lo que yo creo que no debe ser, o sea, es mi consejo del manejo seguro de estos fármacos antiarrítmicos en la fase aguda. Lo que me interesa mucho más es conseguir convencerles de que intenten acercarse a los antiarrítmicos como fármacos que forman parte de su práctica diaria y que deben formarlo más el uso seguro de los mismos. Esta charla la tienen luego en la profesional de la SEMES con lo cual yo creo que lo que importa es que intenten seguir mi pasión por el tema a ver si les contagio un 1% y se lanzan un poquito al manejo de estos fármacos sin ningún tipo de complejo. La primera pregunta importante, doctor Piñera, es por qué narices, vengo ya a hablarles de esto desde Madrid, pero es muy fácil porque los antiarrítmicos hacen falta porque las arremias hay que tratarlas, porque son la primera causa de muerte en nuestro país. Es sencillo, las arremias ventriculares son la primera causa de muerte en Estados Unidos y también en España. Y el segundo punto es que las arremias supraventriculares, que todos conocen muy bien, son realmente, como dice el doctor Fusté, es el cuarto genente del apocalipsis de la patología cardiovascular en el siglo XXI. La afiliación auricular es el escenario en el cual no nos queremos encontrar, pues nos encontramos por su máxima prevalencia y por su impacto negativo en la salud, con lo cual las arremias cardíacas hay que tratarlas, no se puede mirar a otro lado, no es patología banal. ¿Y con qué se tratan? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, yo creo que esto aquí se resume la charla, entonces me gustaría que lo pensásemos un poquito las cosas. He dividido, no soy tampoco especialmente brillante, las arremias en ventriculares, las arremias, digamos, no tienen ninguna relación la FI y el flúter, pero quizá en su tratamiento pueden tener más similitudes y las arremias por reentrada bien intranodal o bien por vías accesorias, hay más arremias y que las podemos comentar luego en el debate, pero creo que tienen poca relevancia a nivel estadístico y clínico, ¿de acuerdo? Entonces, las arremias hay que o bien restaurar el ritmo sinusal, ¿no? Mantener al paciente el ritmo sinusal y en algunos casos, como son las arremias como el FI y el flúter, controlar la frecuencia cuando no se puede revertir, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Fármacos, yo ni los voy a comentar, los conocen todos, ninguno es nuevo, ninguno es nuevo. Fármacos 1C, amiodarona, betabloqueantes, cacentagonistas, realmente suena añejo y lo es, y lo es. Son fármacos muy añejos. La primera parte y lo que es más importante para mí y la primera regla fundamental del manejo de antirrítmicos seguros en la fase aguda, en los servicios de urgencias, es que no hay que empecinarse en el tratamiento con antirrítmicos. Se lo voy a decir muy claro, la verdad del doctor González, mi amigo Juan González, de luego, después sobre los antibióticos, o sea, si hay infección, hay antibióticos, no hay otra vuelta, o sea, no hay una segunda opción. En las arrimias cardíacas, sí, la carección eléctrica, por un lado, para la reversión de arrimiosinusal y posteriormente las técnicas de ablación con radiofrecuencia o con creablación o el implante de dispositivos son técnicas, son alternativas, generalmente más efectivas y más seguras, con lo cual siempre hay un plan B en las arrimias cardíacas. Con lo cual, quédense claro esto, manejemos de una forma segura y sabiendo siempre que hay algo, siempre está el hermano mayor, el primo de zumosol que puede venir a nuestra ayuda cuando vemos que las cosas pintan mal, que veremos que pinta con cierta frecuencia mal. El segundo punto es ir viendo un poquito qué nos ofrece cada una de las asociaciones farmacológicas. No voy a extenderme mucho, pero no se vayan más que las guías, ni siquiera utilizar artículos magníficos que los hay publicados sobre el tema. Está claro que siempre está en mejor situación la cariocinatética que los fármacos, y vamos, yo creo que hay pocas cosas tan claras como las arrimias ventriculares. Los fármacos antirrímicos no mejoran la supervivencia del paciente con arrimias cardíacas ventriculares. En todo caso, pueden ser una valiosa ayuda para mejorar sus síntomas, pero no son nada más. Hay una evidencia muy robusta sobre el papel de la ablación. Piense que hoy en día estamos curando realmente el síndrome de Burgado con la ablación epicárdica, una patología genética. Pocos campos de la medicina se llega a tanto, pero desde luego el DAI es la primera opción de prevención de la muerte súbita en el paciente cardíopata en nuestro país hoy en día. Es indudable. Con lo cual, no olviden, siempre antirrímicos en arrimias ventriculares detrás de la cariocinatética y detrás para mantenimiento de los dispositivos y de las técnicas de ablación. Útiles, sin duda alguna. Sin duda alguna, un paciente con arrimias ventriculares no debe estar sin metabloqueantes en su domicilio. Pero no confiemos en los betabloqueantes ni mucho menos en la amida de arona la salud y la vida de nuestros pacientes. Esa es una, creo que es una enseñanza y una reflexión importante. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar de seguridad en nuestro campo. Tenemos artículos por nuestro grupo de trabajo público recientemente que demuestran que el antirrímico de lesión en los servicios de urgencias es proca y namida en todos los grupos de pacientes y en todas las poblaciones. En defensa de tratar, en tratamiento, cardiopatía estructural, sin cardiopatía, etcétera, etcétera. Y demostrado en un ensayo randomizado el único que hay en la literatura que compara con el comparador que se llama de arona. Con lo cual, si tienen que utilizar fármacos antirrímicos, utilicen proca y namida. Es el fármaco más seguro, doctor Piñera. Y pensemos de las arritmias superanticoas que son mucho más prevalentes y son realmente nuestros compañeros de viaje de todos los días en el servicio de urgencias. Pues queda muy claro, claramente. Estos son análisis de más de 15.000 pacientes en este siglo en servicios de urgencias de España exclusivamente. No vamos para ir fuera. No nos hace falta como para el jamón serrano. Claramente, la efectividad de los antirrímicos es muy inferior a la de la cariobusión eléctrica. Bueno, todos lo sabemos, pero esto lo demuestra. ¿Y en el mantenimiento de la remunción usual? Bueno, yo creo que este maldito, maldito y maldito gráfico de la FIRM, pues lo dice todo muy claro. Parece que a nivel global y en todos los pacientes, pues no son tampoco la panacea de los fármacos antirrímicos. Me interesa más esto. Fíjense ustedes un poquito. ¿Qué es lo que es bueno para la insuficiencia de los pacientes? Estar en ritmo sinusal, ¿no? De hecho, no sé, parece que nacimos en ritmo sinusal, ¿no? O deberíamos nacer así, ¿no? Y estar anticoagulado. ¿Y qué es malo? La insuficiencia cardíaca, que es una cosa muy mala, ¿no? La cariopatía isquémica suena también mal, ¿no? Y los fármacos antirrímicos, con lo cual, de un modo muy elegante, estos señores concluyen que ni los antirrímicos son ni muy eficaces ni demasiado seguros, hombre, pues más bien un poco seguros, ¿no? Porque son una de las primeras causas de muerte de los pacientes. Con lo cual, está claro que hay que plantearse que estos fármacos tienen que ser controlados de otra manera. Y aquí viene, creo que es la segunda gran enseñanza de todo, del estudio de las arrimias cardíacas. Fíjense cómo los antirrímicos de clase 1, muy efectivos, con te indicados en la cariopatía estructural. Fámoslo del grupo 3, riesgo de arrimias ventriculares, menor efectividad. Yo creo que esto es lo más importante que tengo que transmitirles. El planteamiento fundamental en el uso de antirrímicos en las arrimias cardíacas es que debe primar siempre la seguridad frente de la efectividad en base a los resultados que tienen sobre nuestros pacientes. Con lo cual, no se me han dicho cuál es el fármacos antirrímico más potente que limpia el electrocardiograma de estas sístoles, no. Cuál es el más seguro para el perfil, que luego veremos, clínico, analítico, electrocardiográfico, etcétera, etcétera, del paciente que tienen delante en el servicio de urgencias. Y sigamos así. Toxicidad de los antirrímicos. Esto se me ocurrió como se puede haber ocurrido ponerlo en euskera. Pues bueno, cardíaca y extacardíaca. Muy rápidamente, la fundamental, el fármaco que tiene más dosis de esta cardíaca es amidarona. Entonces, lógicamente, dosis mínima efectiva, principio, 200 miligramos día, dosis más bajas, no han demostrado efectividad en el mantenimiento del ritmo sinusal. Y lo que es más importante, yo creo, que todos estos antirrímicos tienen efectos adversos que pueden contrarrestar sus beneficios. Bueno, pues de forma sistemática deben ser remitidos de los servicios de urgencias a atención primaria a atención primaria, no a cardiología, para el control clínico y analítico rutinario de los efectos adversos y extacardíacos de amidarona. Creo que sería el tercer punto a recordar. ¿Qué ocurrir con el tema de los pacientes que tienen o que desarrollan disfunción ventricular? En fase aguda de insulencia cardíaca es un mal momento para utilizar antirrímicos. Eso hay que dejarlo ya de antemano. Conte indicado de los fármacos del grupo 1A. Si la insulencia cardíaca es avanzada tampoco debe utilizar Severna Calant. No es un buen momento para utilizar tampoco calcio antagonistas. Betabloqueantes, sí, por supuesto. Tratamiento enérgico de insulencia cardíaca. Sí hay que suministrar fármacos para controlar frecuencia diagosina, pero no olvidemos que perfil de diagosina a largo plazo es enormemente, enormemente desfavorable. Que no controla la frecuencia cardíaca con el esfuerzo, con lo cual debe ser sustituido por betabloqueantes. Y no olviden, y es importante que estos pacientes deben ser siempre seguidos tanto de punto de vista clínico como cocardiográfico, con lo cual creo que todos los pacientes con disfunción ventricular o insulencia cardíaca en el cual hay que utilizar antiarrítmicos deben ser remitidos a la consulta de cardiología. Todos, salvo que exista algún intercurrente por su situación basal u otras circunstancias que no lo hagan subsidiario. Creo que es importante que tengan eso claro para manejar de forma segura los antiarrítmicos en vez de con disfunción ventricular en los servicios de urgencias. Pero hay algo que es mucho más importante. Miren, este estudio que lo llegué a vivir es el estudio CAST del Cardiac Arrhythmia Subpresent Trial en el cual se intentó dar fármacos del grupo 1C a pacientes con disfunción ventricular pero con una cicatriz previa de infarto que tenían estas histelia ventricular. Limpiaban el electrocardiograma de estas histoles pero también limpiaban la vida del paciente porque se moría mucho más que el placebo. Y esto no ocurrió únicamente con el grupo 1C también ha ocurrido con quimidina, con Schwartz en el estudio de Schwartz que dejaba fatal a su salud por torsión de puntas. Grupo 1C y Amiodarona en el famoso estudio Afirm. Droneadarona en el estudio de Andrómeda y también en el último estudio realizado. En Scalheft con Amiodarona es decir, todos los fármacos interrítmicos en determinadas circunstancias presentan riesgo de incrementar la mortalidad debido al desarrollo de arritmias cardíacas mortales es decir, ventriculares. Y eso hay que tenerlo en la cabeza. Es el concepto de proarritmia. Definir proarritmia es relativamente sencillo comprenderlo pero no siempre es bien hacerlo. Esta es la definición que utilizamos en la sección de arritmias de nuestra sociedad y es la aparición de una nueva arritmia o el empeoramiento de una arritmia preexistente debido al uso de fármacos antirrítmicos o no a las dosis habituales. No que el paciente sea intoxicado sino que el fármaco utilizado produce una arritmia una tracarritmia nueva una tracarritmia nueva o convierte en una arritmia que no es sostenida o acelera una tracarritmia ventricular. En un amplísimo abanico de posibilidades desde arritmias poco sintomáticas que luego debutan en el campo del doctor Pera Llorens como suencia cardíaca o pacientes que fallecen de forma súbita por una arritmia ventricular. Y esto es importante importantísimo porque hemos identificado un sinfín de factores de riesgo que yo se lo sumo esta tabla tan bonita o tan fea la verdad es que a mí el mundo de la infografía nunca fue lo mismo ¿verdad? Ahora que lo veo los colorcitos la verdad eran mejorables pero bueno lo que importa es lo que va dentro como decía aquel famoso escritor lo que importa no es el tabardo sino lo que va dentro del licor. QT en el electrocariograma insuficiencia renal alteraciones hidroctolíticas fundamentalmente del potasio el género femenino por supuesto en fármacos que prolongan el intervalo QT y la desistencia de cicatrices ventriculares antecedentes de arritmias ventriculares o disfusionment ventricular son factores de riesgo que además son prevenibles que son externos y que son fácilmente identificables los polimorfismos genéticos y la farmacogenética que son un campo apasionante es la parte de incertidumbre que queda dentro del mundo de las arritmias cardíacas pero queda todo claro que desde luego la proarritmia es un factor absolutamente decisivo a la hora de utilizar de forma segura los antiarrímicos y el seguimiento de los factores de riesgo tanto clínicos analíticos como electrocardiográficos en la evolución de estos pacientes con tratamiento antiarrímico es algo obligado en todos los ámbitos existenciales y por supuestísimo en los servicios de urgencias hospitalarios porque claro si la situación es compleja y multifactorial pues la respuesta debe ser todavía de un grado superior es un realmente es que mata a la gente no estamos hablando de que le produzca una coloración fea de las encías es que mata a los pacientes y los mata a muchos además con lo cual tenemos una serie de factores que no les voy a enamorar pero que evidentemente hay que tener en cuenta para buscar soluciones es muy difícil conocer la respuesta individual de un paciente determinado ante un antiarrímico es prácticamente imposible pero si podemos aislar una serie de consejos que se los voy a resumir en las próximas diapositivas primer punto y el más importante y que es para mí el pilar de la base lo que siempre cuento a mis adjuntos y a mis residentes sobre cómo utilizar antiarrímicos es que nunca se deben sumar fármacos antiarrímicos nunca porque se incrementa la toxicidad sin incrementar la eficacia y eso es evidente con lo cual quizá la única y quizá la única excepción que les podría plantear es el uso de beta bloqueantes con fármacos del grupo 1C en el primer tratamiento en pacientes con enfermedad auricular para prevenir el desarrollo de proarrímia en forma de fluter 1C fuera de ese campo nunca mezclen antiarrímicos nunca ¿y qué marcadores tenemos? aparte de el seguir bien a los pacientes pues mire la medición del intervalo QT corregido para la frecuencia cardíaca no sé si es como he puesto aquí o era yo estaba en un día yo de gran alegría al ver que el maíz empezaba a volver a ganar al fútbol no es un excelente marcador o es el mejor marcador que tenemos pero es un buen marcador de riesgo de proarrímia de los pacientes y yo creo que tiene implicaciones clínicas y casi ya que en médico legales el hacerlo siempre en estos datos que les pongo aquí siempre que se va a iniciar un tratamiento antiarrímico en todo paciente polimedicado y sobre todo si el paciente es anciano cada vez que tengan una alteración hidroelectrolítica y no olviden que nuestro amigo el potasio tampoco tenido en cuenta es un auténtico hacedor de cutés prolongados y de arritmias ventriculares siempre en todo paciente que consulta servicio de urgencias y toma antiarrímicos o está polimedicado y no lo olviden lo más importante en todo paciente con síncope en todo paciente con síncope no se olviden nunca de poner en el informe de alta de servicio de urgencias intra extra o medio pensionista el valor del cuté corregido ¿de acuerdo? y no olviden que la prolongación del cuté no solamente se produce por fármacos antiarrímicos macrólidos antihistamínicos neuroelépticos etcétera también los prolongan con lo cual yo les recomiendo que aparte de que tengan pues como esta página cualquier otra accesible en sus múltiples artilugios informáticos que llevan tanto ustedes como sus residentes encima la vigilancia periódica del intervalo cuté es mandatorio en todo paciente en tratamiento antiarrímico en todos tome el que tome todos los pacientes que toman fármacos antiarrímicos pero hay algo que nos puede ayudar un poquito más ya sabemos que el vigilar la función renal los iones y el cuté nos ayuda existen perfiles de proarritmia dentro de cada uno de los antiarrímicos así por ejemplo conocemos que los pacientes con fármacos del grupo 1C desarrollan con más frecuencia flúter por antiarrímicos flúteres lentos conducidos de forma rápida a través del nodo auriculo ventricular que los fármacos del grupo 3 sobre todo se asocian con torsiones de puntas por prolongación del cuté que sabemos que los fármacos del grupo 3 y sobre todo amiodorona se están en compra de arritmias sintomáticas con lo cual conocemos una serie de perfiles específicos de complicaciones porarrítmicas en cada grupo farmacológico que permiten al clínico ir anticipando el desarrollo de esas complicaciones para detectarlas precozmente y tratarlas con lo cual no todo está en el campo de la indefinición ni del desconocido del mundo exterior sino que está accesible a todos ustedes solamente preocupándose de predecir lo que le puede ocurrir al paciente que le prescriben un antiarrítmico y al final yo creo que es importante que tengan claro este cuadro que existen evidentemente yo creo que están muy claras y bien difundidas en todos los textos aunque pocas veces alcanzan la difusión que merecen situaciones clínicas que nos señalan un alto riesgo de complicaciones ante determinados antiarrítmicos y que por tanto contenican su uso pero que en cambio nos muestran otras opciones más seguras y que constituyen para mí el pilar básico de la sistemática de evaluación de todo paciente al cual van a prescribir un antiarrítmico o que acude a su servicio tomando antiarrítmicos no olviden que la bradicardia es desde luego el peor enemigo de los antiarrítmicos ningún antiarrítmico está indicado ninguno que no les cuenten historias porque no es cierto con bloqueo y fascicular pues huyan de los que bloquean el sodio como son los fármacos de grupo 1C y toleren los beta bloqueantes por ejemplo en pacientes con cardiopatía estructural 1C y grupo 1A también contraindicados probablemente utilicen beta bloqueantes y probablemente miadrona para mantenimiento del ritmo sinusal si dice cardíaca avanzada salvo el beta bloqueantes ningún antiarrítmico debe utilizarse en un paciente con disociencia cardíaca y menos grave para eso está la electricidad y unión fenosa con ella el intervalo QT prolongado es un marcador de proarritmia ningún antiarrítmico está indicado si tiene mucha necesidad beta bloqueantes y con enorme cuidado y monitorización frutero auricular huyan de los fármacos de grupo 1C y utilicen beta bloqueantes y por supuesto ante la presentación fármacos de grupo 1A y grupo 1C son buenas variables de puente hasta la relación con radiofrecuencia que es el tratamiento inexorable de estos pacientes con lo cual ¿cómo utilizar de forma segura los fármacos? pues les contaré por patologías vamos a hacer un esfuerzo estoy casi convencido que me darán la razón en esto estaremos de acuerdo en casi todo control de la frecuencia aguda en un servicio de urgencias factor de decisión para el uso seguro existencia de insulgencia cardíaca aguda aproximadamente se presenta en un 20% de los casos con lo cual quiere decir que en la mayor parte de los pacientes beta bloqueantes orales o intravenosos son fármacos seguros y de elección si existe insulgencia cardíaca tratamiento enérgico de la insulgencia cardíaca que le contará mi amigo el doctor Jorens si hace falta suplementarlo digitalización y nunca olviden que estos pacientes deben sustituir la digosina por beta bloqueantes al alta que es el fármaco de elección para el control crónico de pacientes con frecuencia auricular reducen la mortalidad mejoran la capacidad de esfuerzo y es el fármaco más potente para el control de la frecuencia restauración del ritmo sin sal en los servicios de urgencias primer punto importante es seguro realizarlo y no por el tema de la proarrimia sino por el riesgo de enfermedad tromboembólica postcardiobersión pacientes con arimia de reciente comienzo en principio por menos de 48 horas aunque probablemente probablemente con el tiempo reduciremos aún más este dintel de seguridad dos que estén correctamente anticoagulados las tres semanas previas o que realizamos lo que en mi opinión es la técnica de elección un transesofágico para descartar la exigencia de trombos si no es seguro ni lo intenten directamente cariopatía estructural a la consulta en caso de ser seguro plantéense factor de decisión cariopatía estructural no hay cariopatía estructural fármacos 1C Bernacalant o cariopatía eléctrica como ustedes prefieran y ustedes quieran son todas sucesiones seguras de la efectividad podemos comentar luego después cariopatía estructural solamente nos queda Bernacalant o fármacos del grupo 1C y si existe insuficiencia cariaca avanzada o insuficiencia aórtica evidentemente solo queda la cardioversión eléctrica mantenimiento del ritmo sonusal repetimos sin cardiopatía valen todos droñadarona sotalol o fármacos del grupo 1C con cardiopatía isquémica hipertrófica o valvulopatía sotalol o bien droñadarona si hay disfunción ventricular insuficiencia cariaca solo nos queda droñadarona pero para facilitar la seguridad de nuestros pacientes las técnicas de ablación han demostrado que son y desde luego son en una parte cada vez mayor de los pacientes la técnica de elección para contribuir a mantener al paciente libre de síntomas y en ritmo sinusal y acabaremos con las ritmas ventriculares no olviden una cosa fundamental la mejor manera de usar de forma segura un fármaco es sabiendo lo que estamos tratando con lo cual si no hay datos electrocardiográficos inequívocos de tecaria ventricular planteense que toda taquicardia regular de complejo ancho es ventricular es algo que se muestra lo contrario si además hay cariopatía estructural lo es seguro en ese caso utilicen progenamida y no usen nunca verapamilo ¿de acuerdo? y si no revierte o no va bien con el fármaco pasen directamente a la creación eléctrica y no sumen antiarrítmicos y déjenme hacer un pequeño pequeño paréntesis taquicardias irregulares de complejo ancho que parece que hablo en la facultad pues es un tema que no se conoce en la práctica diaria la inmensa mayoría de estos pacientes tienen fibrilaciones auriculares condiciones conducidas perdón con aberrancia excepción la existencia de polimorfismo es decir diferencia en la morfología de los complejos QRS dentro de la misma derivación si eso ocurre es una decárria ventricular polimórfica tipo tensión de puntas extremadamente inestables y que asocian un elevado riesgo de muerte súbita y en estos pacientes siempre el uso de electricidad estimulación con marcapasos y están contraindicados todos los fármacos antiarrítmicos todos todos los fármacos antiarrítmicos sin excepción alguna entonces para resumir señores organizadores y mi querido amigo doctor Piñera les he tratado de decir un decálogo del uso seguro de los fármacos antiarrítmicos empezando por la humildad en la prescripción y sabiendo que siempre es más efectivo o es posible pasar a una opción como es la electricidad o la ablación que permite también el manejo de estos pacientes que tienen evidentemente ventajas pero que no debe nunca prescribirse un antiarrítmico en base a su efectividad teórica sino al perfil de seguridad del paciente y que existe en los pacientes el riesgo de morir por culpa de los antiarrítmicos con lo cual hay que identificar ese riesgo de proarrítmica hay que intentar prevenir de forma precoz cuáles son hay que ir delante del fármaco antiarrítmico en su complicación es muy difícil por factores individuales pero por supuesto identificando los factores de riesgo midiendo el QT y siendo muy proactivos conociendo cuáles son los perfiles de arritmia de cada uno de los fármacos que mandamos y por supuesto eligiendo dentro de los riesgos de cada paciente el fármaco más adecuado podemos conseguir algo que yo creo que es muy importante que es manejar de forma adecuada fármacos que son necesarios para mejorar la cantidad y calidad de vida de la gran mayoría de la población de su país y eso ¿en qué va a revertir? primero en que van a estar mejor sus pacientes que van a estar mejor ustedes y aunque trabajen en estos ambientes se sentirán como tranquilos como todos nos queremos sentir cuando tenemos un paciente con nervios cardíacos a todos muchas gracias aplausos